... Ponencia, cuyo título ya ven en la presentación que está proyectada en la pared o en la pantalla... ...Historia reciente de Córdoba y sus parcelaciones 1939-2011, apuntes para un modelo territorial... ...ya las fechas que nos da el ponente son muy sugerentes, sobre todo porque todos tendremos en la cabeza... ...que el fenómeno de parcelaciones es bastante reciente, sin embargo parece que él tiene algunos apuntes... ...algo anteriores o precedentes o antecedentes que ahora nos mostrarán. Yo a Pepe lo quisiera presentar, aunque él tiene una dilatada directora profesional, es funcionario de la Junta... ...pero yo creo que este asunto no es principal a la hora de lo que vamos a ver hoy... ...yo lo presentaría como urbanista, como persona vinculada al urbanismo... ...esto lo hace desde la asesoría privada, como asesor privado de agentes que actúan sobre el territorio... ...su principal desarrollo profesional está en los planes parciales que tienen que ver con los procesos de regularización... ...y de desarrollo del planeamiento que aborda cuestiones suburbanas como es en el municipio de Córdoba y de La Carlota... ...dos exponentes importantes en esta materia. Yo ahí ya añadiría el segundo calificativo, no solamente urbanista, sino experto en la materia de la regularización de parcelaciones... ...y por tanto con opiniones fundadas en una experiencia real... ...y yo diría que cualificada, porque no todo el mundo tiene contacto con el parcelista... ...no con el parcelador, sino con el parcelista, con el usuario, con el que luego va a asociar un exceso de regularización... ...hay mucha gente que tomamos contacto con esta materia, pero él en concreto sí tiene referencias directas... ...de esta realidad tan desconocida para mucha otra gente, por lo menos para mí... ...pero no solamente urbanista y experto, yo también a la vista de lo que hoy vamos a ver... ...destacaría que de una persona comprometida con la búsqueda del conocimiento... ...que esto ya sé que todo el mundo no es un campo que trate excesivamente... ...no son muchos los exponentes que tenemos en esta materia. Búsqueda del conocimiento porque la realidad urbana lo exige, la realidad urbana y el ejercicio profesional también... ...entonces yo creo que es una cuestión muy destacable... ...yo a partir de aquí hacer dos llamaditas... ...una a todas las instituciones, sean instituciones privadas o públicas o universidades... ...de pedir apoyo para la gente que tiene esta iniciativa... ...para que puedan divulgar sus conocimientos, exponerlo socialmente... ...y sirvan para exponer un pensamiento crítico... ...y también una última llamada para la cuestión del tema... ...el tema suburbano es un tema importante... ...es un tema muy debatido, muy traído... ...más que debatido, traído... ...pero donde el desconocimiento y sobre todo su inserción en el concepto de ciudad... ...todavía tiene mucho recorrido. En mi opinión, hasta que no se sepa insertar el papel del fenómeno suburbano dentro del concepto de ciudad... ...estaremos todavía haciendo modelos de ordenación incompletos... ...tanto urbanística como territorialmente... ...y por tanto es un tema importante. Yo espero que hoy Pepe nos ayude a reflexionar y a borrar caminos en esta materia... ...y yo poco más tengo que decir, darle la palabra al ponente y esperar que nos... ...muy bien... ...muy buenas tardes. ...muchas gracias. ...muchas gracias. Gracias. Gracias.